Culin, 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 ya dime bim, 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 pum Es un muñeco muy lindo y retozó que se lava la gama Imagínate haciéndote lo que tu llevas Entrando pa' mi cuarto con una pila de guievas A las pelotas nos quedamos toco malo en party al American Dale chiquibombón, dale chiquibombón Dale, muétele canzón, batería y reggaetón Dale Chiqui Bon Bon, Dale Chiqui Bon Bon Esto es pa' tocarte, pero con limón Dale Chiqui Bon Bon, Dale Chiqui Bon Bon Usa, putusa, se me va la musa Dale Chiqui Bon Bon, Dale Chiqui Bon Bon De noche y de día, con la bulgería subía Vamos Liga de Chivas con Red Bull A la bola sin ropa Como loco en un pool Se va, ya que soy un descarado Mándame una descarada Juegate pa' la bocina, misma camina Tú no eres fina, tú eres una descarada Salta pa' atrás, aguanta, aguanta Léctate la condena Dale Chiqui Bon Bon, Dale Chiqui Bon Bon Dale, muétele canzón, batería y reggaetón Dale Chiqui Bon Bon, Dale Chiqui Bon Bon Esto es pa' tocarte, pero con limón Dale Chiqui Bon Bon, Dale Chiqui Bon Bon Usa, putusa, se me va la musa Dale Chiqui Bon Bon, Dale Chiqui Bon Bon De noche y de día, con la bulgería subía Que rica tú estás Mamito eres una loca revalta Yo sé que tú tomas, yo sé que tú fumas Cómo te gusta que te lajen por atrás Pero que rica tú estás Mamito eres una loca revalta Yo sé que tú tomas, yo sé que tú fumas Cómo te gusta que te lajen por atrás Cómo te gusta que te des, quítate esa te, instala la palanca Tú lo que llevo es tranca Leónica, electrónica, eres una bomba tónica Si eres tónica, maniática, tú eres una psiquiátrica Viste que clase prende, tú coge con nosotros Tírate la foto, de pobo que me loco Porque tú estás quemado y yo estoy quemado Si tú quieres arrebatarte, yo ando arrebatado Dale Chiqui Bon Bon, Dale Chiqui Bon Bon Dale, metele canzón, pa' pedir reggaetón Dale Chiqui Bon Bon, Dale Chiqui Bon Bon Esto es pa' tocarte, pero con limón Dale Chiqui Bon Bon, Dale Chiqui Bon Bon Musa, putusa, se me va la musa Dale Chiqui Bon Bon, Dale Chiqui Bon Bon De noche y de día, con la putería subía Que no me gusta tú estás Mamito eres una loca revalta Yo sé que tú tomas, yo sé que tú fumas Cómo te gusta que te lajen por atrás Pero que no me gusta tú estás Mamito eres una loca revalta Yo sé que tú tomas, yo sé que tú fumas Cómo te gusta que te lajen por atrás Esto es a la ola pa' que bailes Todo está en el aire, como bailes No digo que no, que no Ya no nos conoces Ninguno la canta como yo Esto es Pacúa, cabrón Sandy White Tú sabes, esto es la calidad, papá Mr. Pacquette John Lee, la potencia musical Dime tú que la que hay Dime tú que la que hay La subproducción con DJ One Con DJ One Con DJ One Dime tú que la que hay